El proyecto Paisajes Productivos Costa Rica del PNUD realizó esta semana una nueva e intensa jornada de entrega de árboles en las comunidades del área de conservación La Amistad Pacífico. Los árboles son donados por el Grupo ICE. En el 2021 están ubicando alrededor de 18 mil árboles en la zona de amortiguamiento de esta área. En la organización consideran que es clave para las labores de conservación de la biodiversidad. Desde el PNUD Costa Rica en conjunto con el Sistema Nacional de Aires de Conservación llevar a cabo este proyecto. Manifiestan que los árboles incrementan la cobertura boscosa en una zona presionada por actividades productivas, capturan carbono para atender la crisis climática y aumentan la conectividad biológica para que animales y flora puedan relacionarse en un área fragmentada y tengan poblaciones más sanas. Asimismo recibieron 24 solicitudes de organizaciones comunales y las brigadas de monitoreo biológico participativo. Se dan árboles de 30 especies en su mayoría nativas. Se incluyen los territorios indígenas de Ujarrás, Alitre y Cabagra en coordinación con los compañeros de enlace. Entre las especies que se encuentran está el jícaro, el cual es de gran valor para la fabricación de artesanías, entre otros usos culturales.